Dice, una empresa se plantea la posibilidad de fabricar o comprar un cierto elemento que incorpora sus productos. En el mercado el elemento en cuestión tiene un precio unitario de 4€. Esa es la P. O sea, a ti te cuesta comprarlo 4€. Y luego montarlo donde lo quieras montar. Es decir, un brazo de un muñeco, por poner algo. Si lo fabricara la empresa, porque te puede interesar montar y fabricarlo tú, pero te interesa si te cuesta menos. Si te cuesta más no te interesa. Si lo fabricara soportaría un coste de barrio unitario de 0,8€. Pero claro, también tendría que tener en cuenta que tiene que montar una fábrica nueva, para fabricar los brazos de los muñecos, etc. Y los costes fijos en ese caso serían 25.600€. Entonces te preguntan, ¿a partir de qué cantidad le interesa más comprarlo? Es decir, montarle una fábrica para hacer los brazos. Porque si va a hacer 10 muñecos, pues le interesa mejor comprarlo. No va a hacer una fábrica para hacer 10 muñecos. Pero si hace 10.000, a lo mejor le interesa más montar ella misma la fábrica. Entonces se hace exactamente igual. Se calcula el punto muerto. La cantidad a partir de la cual, solo que la interpretación ahora es distinta, a partir de la cual le interesa más hacerlo que comprarlo. En este caso sería 25.600 partido 4 menos 0,8€. Entonces ahora la respuesta es, a partir de 8.000 gana dinero. A partir de 8.000 unidades le sale más económico hacerlo que comprarlo fuera. Entonces tú haces la cuentecita esta y dices, vamos a hacer 1.000 muñecos. O con 1.000 muñecos compramos los brazos fuera. Vamos a hacer 10.000 muñecos. Pues entonces lo hacemos nosotros porque nos va a salir más barato. Hácelo nosotros y comprarlo fuera. Y esos son los dos tipos que hay. Gracias. Gracias.